Lupillo Rivera no deja de presumir a su hermosa esposa de 26 añitos y en esta ocasión lo hizo a través de su canal de YouTube en donde tiene más de 460 mil suscriptores. Por otro lado, hace poquitas horas todo el mundo se enteró que el compromiso entre Nodal y Belinda se fue al caño a pesar de que hasta hubo un anillo de 3 millones de dólares de por medio. Al parecer los cientos de memes que han circulado desde que se supo que Belinda está soltera de nuevo en donde muestran a Lupillo buscando al auge azul se quedarán solo en una buena broma pues todo parece indicar que Lupe está más feliz y enamorado que nunca de su esposa Giselle Soto. Hace poquitas horas el toro del corrido mostró a sus miles de seguidores un video mientras se encontraba en un especial día de picnic con su amada como una celebración previa a San Valentín. A puro estilo del cantante preparó todo en la parte trasera de una de sus camionetas en donde hasta pétalos de rosas rojas hubo. En dicho clip, el mismo mostró cómo llevó todo lo necesario para preparar unos deliciosos sándwiches, los cuales le sirvió a Soto quien se mostró muy contenta con el detalle. ¡Andale! ¡Qué romántico nos salió el galán! Asimismo, los dos charlaron un poco contando cómo fue el inicio de su relación, a lo que el hermano de la diva de la banda dijo que él sintió como su novia a Giselle desde el primer día que salió con ella. Ambos se dijeron cuánto se amaban, demostrando que así no sea en caros restaurantes como se solían dejar ver a Belinda y Nodal. Los dos se compaginan muy bien y prefieren este tipo de planes simples y campestres que los hacen felices. De hecho, el propio intérprete de La Hielera, en la descripción de su video, agregó Siempre es bonito tener un detalle con la pareja, sin importar el día. Tampoco importa si es algo muy lujoso o sencillo. El detalle y la atención es algo que se valora mucho. Pero eso no fue todo, sino que además Lupe se saltó la barda, pues le dio un nuevo anillo para renovar su promesa de amor a la también empresaria, a quien se le llenaron de lágrimas los ojos y se mostró muy conmovida con el gesto que tuvo su galán. Pese a que el clip se subió apenas hace unas horas, ya cuenta con casi 23.000 reproducciones y con más de 200 comentarios del público, quienes halagaron el detalle que Rivera tuvo con su actual pareja. Y como ya sabemos, mientras tanto los Nodeli están más lejos que nunca el uno del otro, pues desde que el propio Christian diera a conocer en sus redes sociales que su compromiso no iba más, se hizo pública su ruptura, partiendo con esta noticia el corazón a sus millones de más, quienes soñaban con verlos juntos llegando al altar. Como dice el viejo refrán, a veces no es el amor lo que termina, sino la paciencia, pues luego del millonario pedido que su prometida le hizo, él no cedió, y todo parece indicar que esto fue lo que terminó con la relación de este par. En fin, pues por ahora, ¿qué vive el amor entre Lupillo y Giselle? ¿Y tú qué opinas? ¿Será que si Belinda ve lo romántico que es Lupillo con su actual pareja, se arrepentirá de haberlo tronado? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.